Música Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca pero atención lo que van a ver ustedes, lo sacaron nuestros compañeros de 4 al día unas imágenes y una noticia que deja las claras del lado que está Marruecos o sea hay una guerra contra el narco en el estrecho Gibraltar el señor Marlaska ya sabemos que está del lado de Marruecos y Marruecos está del lado del narco vean las siguientes imágenes amigos como la periodista habla abiertamente de que cuando iban a detener a una narco lancha directamente las patrulleras marroquí salieron en su defensa contra las patrulleras españolas, escúchenlo ellos intercedieron y los agentes del servicio de vigilancia aduanera tuvieron que parar porque si no los marroquíes disparan y envisten, es decir lo que nos decían después bastante frustrados hay que decir porque ellos dan su vida cada noche y están frustrados porque no pueden trabajar bien por este tipo de inconvenientes es que los narcos tienen un refugio en Marruecos y esto nos parece bastante peligroso y es una noticia que me parece que no hay que dejar pasar porque aparte de las dificultades que tienen con la falta de medios y efectivos que están reivindicando las fuerzas de seguridad del estado tienen un enemigo en un espacio de apenas 14 kilómetros que es el estrecho de Gibraltar y lo que separa Algeciras de donde estoy de Marruecos que es pues el servicio de vigilancia marroquí que a plena madrugada y de manera totalmente impune en el caso por ejemplo de esta pues embestida pues se metió de por medio y por su culpa pues no pudieron captar a la narco lancha que estaba llena de droga nos dijeron que probablemente cocaína o hachís pues es increíble o sea las patrulleras marroquíes directamente embisten y disparan a las patrulleras españolas señor perdiguero buenas noches hola buenas noches señor Ángel bueno esto ya es de aurora boreal lo que estamos escuchando o sea directamente el gobierno de Marruecos dando protección a los narcos yo le pregunté el otro día dejé la pregunta en el aire en el cual decía que a quien beneficiaba la desarticulación de lo con sur y a quien perjudicaba en ese caso el que estuviese o con sur ahí se le dejé la pregunta para que los espectadores supieran tiene usted con lo que acaba de poner una respuesta clara y evidente a esa pregunta que yo dejé en el aire y que compañeros del guardia civil señalaban sin ningún género de dudas a que quien se enriquece con el tráfico de hachís es el gobierno de Marruecos y a quien beneficia el tráfico de hachís es el gobierno de Marruecos el otro día salió una noticia que decía que cuando la DEA vio que las rutas de la cocaína ya no iban tanto por Galicia sino que empezaban a entrar por Marruecos es justo cuando el Oconsur fue desmantelado justo cuando informan a Marlaska de esto lógicamente esto puede ser un dato importante para saber lo que está pasando en el estrecho claro, fíjese usted es que el Oconsur durante el tiempo que ha estado establecido incautó 1,1 millones de kilos de hachís y 35.000 kilos de cocaína es decir, la gente piensa que siempre 59.000 de marihuana pero la gente solamente piensa que Marruecos solamente viene hachís cuando le estoy diciendo que viene marihuana tabaco, hachís y cocaína por tanto, el buen trabajo que hacía esta unidad evidentemente que a alguien quiso enturbiar casualmente cuando se pone le voy a dejar claro para que usted y los espectadores sepan que la investigación de drogas corresponde a Policía Nacional según la ley 2486 y el contrabando de drogas o de tabaco corresponde a Guardia Civil en el momento en el cual el gabinete de coordinación designó a un comisario para llevar a cabo o estar al frente ese gabinete de coordinación es cuando empezaron los roces ¿vale? y a partir de ese momento no sé por qué como siempre entre mandos no entre ocurrantes entre mandos parece que quieren llevarse a buen puerto quieren llevar a un puerto a su puerto estas incautaciones investigaciones o lo que sea cuando debería ser para todos y debería ser algo que todos deberíamos alegrarnos de ello y mire y aprovecho ya que usted lo dice para decirle la ley 2486 de 13 de marzo del cuerpo y fuerza de seguridad del estado en el cual venimos hace mucho tiempo diciendo que la cambien que hay que modificarla porque no tiene nada que ver la seguridad pública de hace tantos años con la de ahora y que este gobierno tan progresista no quiere cambiar es un punto más de inflexión para que vayamos de la mano junto con con aduanas para desarticular desmantelar o incautar ese tipo de droga ¿Usted cree que si Marruecos tiene digamos de rodillas al gobierno de España no va a haber posibilidades de luchar contra el narcotráfico? Nosotros sabemos nuestro trabajo Jesús Ángel se lo puedo asegurar Guardia Civil y Policía Nacional sabemos cuál es nuestra función sabemos contra quién luchamos lo único que pedimos son medios medios policiales armas procesales para poder intervenir contra ellos yo le puse el ejemplo el otro día de la fiscal antidroga de Cádiz que es la primera que dijo que el gobierno no nos da medios que las alcoholanchas campan a los anchas y que los jueces no aplican la ley como tiene que hacerla y si a eso le sumamos Jesús Ángel y lo voy a decir porque es que me indigna tremendamente ver el testimonio del director de la Guardia Civil que ha dicho que había medios suficientes el día de la desgracia de Barbate y que los medios utilizados en Barbate fueron los adecuados mire me voy a arriesgar a otro expediente pero voy a decir qué poca vergüenza qué poca vergüenza presuntamente qué poca vergüenza tiene para que no le ponga el expediente bueno se lo agradezco Jesús Ángel quiero pensar algo más gordo porque es vergonzoso con tres niños llorando por la falta de los padres con dos compañeros enterrados y calientes casi si cabe asesinados por narcoterroristas que este hombre perdón que sabía que las seis patrulleras de la Guardia Civil estaban inoperativas que diga que había medios suficientes cuando les mandan a luchar con arcolancha de 14 metros y mil caballos de potencia con una zodia de 5 metros y 40 caballos de potencia si este señor es el que merece estar al frente de la Guardia Civil para mí no merece estar ni un minuto más le cesen le dimitan le juzguen o que digan lo que digan que mire la cara a la familia de esos dos compañeros que mire la cara a los compañeros amigos de esos compañeros y que luego les diga lo que acaba de decir lo que ha dicho una entrevista al respecto de ello esa es la vergüenza de lo que tenemos en este país que en lugar de ponerse del lado de los buenos en lugar de asumir las responsabilidades y en lugar de defender a los que dirige sigan los máximos responsables políticos digan que ya medios suficientes y que como digo los medios fueron utilizados adecuados en barbate que pena y que vergüenza me dan algunos políticos Jesús Ángel para llegar en lugar de defender a los que dirige a los que manda llegar a decir estas barbaridades pues don Alfredo Perdiguero como siempre un placer tenerle aquí reciba un gran abrazo de vuelta muchas gracias Jesús Ángel buenas noches y amigos vamos a leerle la siguiente noticia que ya ayer adelantamos algo Sánchez perdón tres mantos de la Guardia Civil denuncian que la policía urdió un montaje para su imputación y el fin de lo consur señor Pérez ¿qué información tiene usted de esto? Pues la misma que nos han mandado los sindicatos mayoritarios por ejemplo Jucil el señor Agustín Leal etcétera que básicamente funcionaba había detenciones creo que hasta 12.000 personas la mayoría por organización criminal etcétera y que funcionaba bastante bien lo siguiente ¿qué ocurre? que cuando tienes a un ministro Marlaska que de repente se pone a hacer llamadas para ver qué pruebas tienen las propias familias de los narcos contra los responsables de esta unidad policial pues es muy llamativo la verdad o sea ¿qué pretendes preguntando a los propios narcos y a las familias de los narcos qué está haciendo mal esta unidad? ¿Perdón? ¿es así? ¿es así? No, no pero perdón explique eso porque es que hay denuncias obviamente las familias de los narcos como las que vimos frente a los juzgados el día de Barbates diciendo oye han detenido a mi marido y mi marido no estaba en la lancha mi marido estaba en casa con nosotros bueno ya señora pero tú cuando detienes a un narco y les investigas y les incotas los teléfonos móviles y ves ciertas informaciones pues pues llega a la conclusión de que su marido es parte del entramado de tal o de los que se encargan del blanqueo o de los que de alguna manera se benefician de ese tráfico de drogas claro cuando hay denuncias masivas de todas estas familias porque insisto es que la droga en Barbates y en Cádiz una de las zonas más empobrecidas de todo el suelo español ven la droga como la única vía de prosperar que es que esto es una realidad social es que en Barbates si no tráficas con drogas tus optativas o tus opciones laborales son casi inexistentes ¿a qué te vas a dedicar en Barbates? con los resultados pisa que tienen ahí o con el paro que tienen que crees que ¿cuánto tenían? casi la mitad casi la mitad están en paro es que claro es muy muy duro decirlo y obviamente toda esta gente denuncia y dicen oye ¿cómo nos cargamos a Consul? pues vamos a recoger todas estas denuncias y decimos que este hombre se ha extralimitado en sus funciones porque detiene sin demasiadas excusas pues mira yo cogía un bukele lo metía en Barbates y decía todos aquellos que estéis relacionados con la droga va adentro y se resolvió el problema y lo de las narcolanchas es estas que nos están disparando a la Guardia Civil haríamos exactamente lo mismo tres misiles a las tres lanchas el cuarto va a decir uff un misil yo me doy la vuelta que caigan tres yo sé que esto es muy duro decirlo en el programa pero es que hay que decirlo prefiero tres narcos muertos con tres misiles a un solo Guardia Civil muerto fin yo lo dije el otro día el otro día en el programa el grupo lo consur fue creado por Marlaska y las fuentes consultadas a lo que ocurrió es que los profesionales siguen trabajando dentro de están en no como consur pero siguen trabajando ahí y con el mismo fin para el narcotráfico y lo que había era un problema de asuntos internos por ramificaciones de de el teniente coronel dice que es que desde interior se crearon pruebas falsas para directamente sacarle de lo consul no y bueno lo cierto no ya lo que está diciendo el titular que ha puesto a interior el teniente coronel o sea de ser un juez que diga si es cierto claro pero lo que están es un problema de asuntos internos con varias personas de mandos que sería muy fuerte que asuntos internos y entre ellas y entre ellas enfrentadas y a lo que sumaban por las también de ramificaciones con las propias redes del narcotráfico no a lo que decía el señor Alvise de denuncia sino otra cosa entonces eso es lo que estaba en estudio y por lo que estaban los compañeros de asuntos internos estudiándolo que no es que haya desaparecido esos profesionales en sí sino que seguían trabajando no con la estructura como de o consul pero seguían trabajando ahí y con la finalidad y en las mismas a lo que tengo que decir que no es Algeciras la puerta principal en Europa los grandes puertos por donde entra los primeros son los de los Países Bajos a continuación le sigue un puerto español pero no es Algeciras es Valencia Valencia le sigue Vigo y luego es Algeciras pero no estamos poniendo el foco en Valencia ni tampoco parece que perdemos al puerto gallego pero sí las competencias son del Estado igual pero las zonas fronterizas evidentemente son muy conflictivas y en el caso de Barbate esta zona sur que además muy deprimidas económicamente pues es mano de obra para todas las redes de narcotráfico pero evidentemente hay que dar también pues salidas políticas inversión para que toda esa población tengan una salida laboral y un proyecto de vida que no tenga que pasar por por los narcotraficantes resumen don Rojo que a doña Ana le puedes poner a tres altismos cargos y militares del gobierno diciendo que todo son pruebas falsas para para extroperar la unidad o pues es que ahora mismo podríamos un vídeo del señor Malasca diciendo que nos han pillado que nos han pillado vamos a quitar la unidad y usted seguirá defendiendo al gobierno es que es la leche no 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 es la leche te estoy diciendo y yo el otro día dije lo que estaba pasando y tú lo desconocías lo que estaba pasando que estaba pasando que estaba pasando en la locos sur es un problema de asuntos internos asuntos internos a quien rinde asuntos internos rinde y es una ilegalidad nada nada no son policías no son policías o no no fue perfectamente como funcionan asuntos internos asuntos internos rinde y esto es una absoluta ilegalidad no son profesionales pero no digo que sean profesionales hay como todo igual que la policía nacional que hay gente que nos apaliza a más de 30 ciudadanos heridos y hay gente pero es que es un cuerpo de entre 70 y 90 mil personas hay gente buena hay gente mala no no eso no lo he dicho jamás eso no lo he dicho jamás igual que otras muchas cosas son buenos lo único que quiero decir porque yo fíjese usted que gran diferencia que yo con 23 años unos cuantos años menos que usted le interrumpo mucho menos y soy mucho más educado déjeme decir más de dos frases seguidas por favor sacada la medalla ya no es la medalla se llama educación y si la educación en este país ha dejado de ser una medalla me la voy a poner ahora mismo como la medalla de una persona que no interrumpe constantemente a su interlocutor dicho lo cual y si me permite lo voy a decir señores asuntos internos informa y esto es una absoluta ilegalidad al CNI el CNI ha sido desde hace unos cuantos años pues la casa de doña Margarita Roble ahora que se fue castelero etcétera y que ahora está el señor Don Luis que es el nuevo director del CNI sobre el que muchos tenemos mucha esperanza porque es un tipo hasta donde yo sé muy serio y muy profesional pues se supone que esto va a mejorarse y que asuntos internos se va a convertir en un cuerpo mucho más serio de lo que ha sido los últimos 5 o 10 años asuntos internos cada uno cada cuerpo tiene sus propios asuntos internos asuntos internos asuntos internos creo que desconoce lo que es asuntos internos bueno que me lo vaya a decir usted y usted desconoce bastante que es Marruecos también claro si no caso con tu tesis es que ya los más no es que caso con tu tesis es que usted dice que bueno son los bonitos que nos traen la fruta los más desconocemos y tú claro la pedalla la educación y la sabiduría pues qué bonito es Mohamed al nodo y a y algo más pero qué nodo que Mohamed sexto es nuestro enemigo pero bueno mañana le traigo una cesta de fresas marroquíes de las que se se untan con mierda de los marroquíes y la regalo una de la misma a ver señor se ve mejor cuénteme usted bueno a ver yo creo que lo que tiene que hacer Marlaska es si él en su día montó este cuerpo y le fue también y se lo han volado desde dentro que bueno podría ser que porque claro cuando algo va bien pues siempre hay gente a la que le va mal e intentan joderlo eso es así y a lo mejor lo consiguieron ¿no? porque con esas con esas comidillas ¿no? internas y no esas historias ¿no? pero podrían haber cogido quitan al teniente y ponen no no pero si incluso hasta bueno lo han desmantelado bueno venga vale pero mire aquí están los resultados tenemos a a cuerpo a gente de alta de élite dispersa por ahí que no se sabe muy bien donde coño están y y a unos narcos brindando con don Periñón ese por ahí porque ahora campan a sus anchas bueno pues entonces lo que tienes que hacer Marlaska es volver a poner esa unidad y ya déjate de hostias porque claro es que se han cargado a a dos guardas civiles joder y a otro lo han dejado mutilado y mañana va a ser otro y el otro día entraron en el cuartel de Barbate y pegaron a los guardas civiles pero hombre que bueno que yo o sea por el amor de Dios o sea hago usted como Thatcher disparen a matar ¿eh? y esas balas como dijo Thatcher en su día ¿no? de Margaret Thatcher no, no he sido yo la que ha disparado exacto y a ver quien tiene narices a decir algo bueno pues usted debería hacer eso mismo con sus subordinados hombre que es que joder se los están cargando pues amigos ahí están las palabras del señor Bermejo y vamos a contactar directamente con don Gabriel Buenas noches don Gabriel ¿cómo está usted? Hola buenos amigos un saludo para todos don Gabriel le vamos a poner un vídeo de un artista argentino que le quiere denunciar a usted porque le ha identificado porque este señor publica un vídeo hace una burla de las manifestaciones de los patriotas y dice que usted le identifica y luego le dice que le va a denunciar vamos a ver el vídeo y a continuación lo hablamos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Corran! 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 ¡Acá estamos todos los fachas todos los ultra ¡Viva España! Que no se enteren que soy argentino porque me matan Voy a poner cara de facha, de ignorante y de derecha. Aquí estamos con mi gente. No nos mire, no nos mire, no nos mire, no nos mire, no nos mire. ¡Viva España! Bueno, aquí tenemos este señor que dice voy a poner cara, pero si es que no se ha mirado el espejo la cara que tiene. Que parece, madre mía, no voy a decir nada por cómo están las cosas. Pero este señor, ¿quién es, señor Araujo? ¿Quién es y qué hizo usted para que este señor le quiera denunciar? Bueno, este señor, este vídeo tiene ya algunos meses. Este señor se llama Aníbal Martín, Germazón y Molina. Y bueno, es un señor que fue conocido por una serie en Escal Televista. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama la serie esta, pero vamos que él se define como un gran showman, dramaturgo, director y productor. Y bueno, lo que se equivoca ahí, evidentemente, es que nadie le va a recriminar allí por ser argentino. Porque yo soy uruguayo y estuve también en esas manifestaciones acompañando. Y a mí en la vida se me va a pasar por la cabeza de ir a otra manifestación, de otra ideología, a ir a burlarme de ellos ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, que realmente ha sido muy desafortunado este vídeo de esta persona que además yo le identifico porque me piden identificarle. Y además se tarda 30 segundos porque realmente es una persona que tiene su imagen en varias webs, en las redes. En fin, no hay ningún mérito, vamos, es una cosa que podría haber conseguido cualquiera. Simplemente alguien, un tuitero que compartió el vídeo, que me, bueno, que me conoce, me ha compartido el vídeo. Y bueno, fue muy sencillo. Vamos, en 30 segundos, ¿no? Con técnicas o SIM, que se llama, que son herramientas que solamente con subir un fotograma, pues ya se hace un reconocimiento facial y se busca. Y bueno, incluso con una búsqueda incluso inversa, que se llama, es muy sencillo dar con las fuentes, ¿no? Y bueno, este señor además juega el despiste porque en las redes está como Aníbal Geruasoni y él se llama Martín, por otro lado. Entonces tiene la web como Martín y en las redes como Aníbal, como si fueran dos personas diferentes, pero en realidad es la misma persona, ¿no? Y bueno, parece que se ha cabreado por esto de que yo la he identificado, pero no entiendo por qué. Porque si uno cuelga este vídeo, este vídeo lo ha colgado el mismo en TikTok, en una cuenta también que no está su nombre, Pope Francis llama, como el Papa Francisco, una cosa así. Esa cuenta, bueno, que tiene muy poquita visita realmente, son 20 o 30 seguidores y en Twitter tiene 17, así que le estamos haciendo el favor porque este vídeo que he publicado hoy, pues ya lleva casi 200.000 reproducciones y la otra vez que se habían reproducido, pues también otro medio millón. O sea, que bueno, le estamos haciendo el favor. No obstante... Hagámosle más favores. ¿Está esta señora representando alguna obra de teatro o algo aquí en Madrid? Sí, sí, pero bueno, no quiero decirlo para que la gente lo busque, ¿no? Para no poner más el foco porque tampoco queremos que haya ningún tipo de represalia ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, lo que tendría esta persona realmente que entender es, primero, si se va a un país se tiene que respetar a las personas y no decir España, España en plan tomando el pelo porque nadie va a Argentina y dice Argentina es Argentina, o sea, nadie va a ridiculizar a ningún país, nadie se le va a ocurrir eso, máximo cuando está viviendo aquí y está huyendo de un régimen por el cual ahora quiere traerlo aquí a España. Es que es realmente absurdo completamente, no tiene ni pez ni cabeza la actitud de este actor y dramaturgo porque si sale huyendo de Argentina de la miseria y quiere traer un régimen o defiende un régimen que va a traer la misma miseria en España, pues no tiene ningún sentido, ¿no?, su posicionamiento. Pues señor Araujo, ya nos irá hablando de esa supuesta denuncia porque le ha amenazado con denunciarle precisamente por esto y seguiremos informando. Como siempre, es un placer tenerle aquí. Muy amable, muchísimas gracias, un saludo a todos. Señor Pérez, estamos viendo la manifestación precisamente que organizaron ustedes cuando se toma la Gran Vía, fíjense la tolerancia que se tenía en esa manifestación y que no había violencia, que este señor se está burlando abiertamente de ustedes y nadie le hizo nada. Sin embargo, si eso lo hiciera, por ejemplo, en las vascongadas, con los vatasunos, seguramente que tuviera esas consecuencias para él. Pues eso, yo es que he vivido las dos experiencias. Una, la de liderar esta manifestación donde salgo, de hecho, mira, la persona que justo ahora mismo sale de naranja justo detrás es la persona que os está hablando ahora cuando salga y tal. Fue una manifestación de 20.000 personas que concluyó con cero heridos, cero denuncias, aún habiendo tantísima gente y ningún tipo de violencia. Yo cuando he ido a Irún me han agredido, está el vídeo en YouTube, me han tirado por las escaleras de un parking al grito de fuera español de mierda, vuelvo a tu país y Irún. Pero vamos, también me ha pasado en Bilbao, está grabado en YouTube, cualquiera que quiera verlo puede verlo y constatar la xenofobia recalcitrante que produce ese pseudo nacionalismo enfermizo que es básicamente el nazismo con el que gobierna este gobierno. Es que al final los más xenófobos, los más ultra y los más racistas son los del PDK, son de toda la vida, que consideran que mezclar la genética catalana con la española da algo mucho peor, porque no nos tenemos que mezclar con los españoles que son genéticamente inferiores y no son palabras mías. El señor Quintorra escribió sobre este tema bastante. Y el señor Juan Arana, que es el padre fundador del PNV, igual o peor. Y al final cuando vemos a este argentino, bueno, este hombre no lo conoce nadie y yo creo que nadie debería conocerlo. No voyamos a sabotear su teatro porque ya se sabotea al solo haciendo estas muestras de falta de respeto. La libertad de expresión existe, es un derecho democrático, igual que lo tuvisteis vosotros para también dar... Yo no lo tuve, a mí me va a palear la UPE. No has dicho que eres muy educado, entonces ahora me vas a escuchar. Sí, muy educado, pero cuando usted miente yo te lo digo. Claro, yo también. En cualquier caso, cuando en este país tenemos estas libertades que son derechos fundamentales, como el derecho a la expresión y también al derecho a la manifestación, y por eso fuisteis custodiados por la policía. No fuimos custodiados por la policía tampoco. Fuisteis custodiados por la policía. No, no fue así. Para que no fuera... Bueno, yo estuve y le diera manifestación. De todas maneras, no solo es a veces solo la violencia física, sino también la violencia verbal. Pero la ampara el derecho y la libertad de expresión, pero tuvisteis unos cuantos... ¿Qué violencia verbal? Pues hombre, creo que los insultos y sobre todo al presidente del gobierno fueron... Son 20.000 personas. Claro, claro, pues es lo mismo cuando se escapa algún altercado. Aquí somos cuatro y hay una que no deja de decir barbaridades. La cosa es que a veces se coroan al orden de uno, dos o tres y luego ya se van repitiendo las mismas consignas. Pero bueno, en cualquier caso, disfrute de este país que tiene unas libertades y que le permiten y le amparan a que pueda realizar sus manifestaciones. Y que efectivamente, comparto algo con usted, y es que efectivamente el nacionalismo es lo peor de que pueda tener un país. Incluso el central. Sobre todo, hombre, pues claro. Pero me dice como si yo fuera un nacionalista exacerbado centralista. Yo creo que sí, es un nacionalismo españolista. Yo creo que sí, pues yo puedo creer muchas cosas de usted, pero como tengo que tener algo que sustenta la realidad. Si me lo ha dicho durante toda la noche lo que piensa. Perdóname, pedir que antes mueran los narcos a que mueran los guardias civiles, no es ser nacionalista, es ser patriota. Es que eso yo no lo he dicho. Pedir que cuidemos la fruta y la verdura española, no ser un loco nacionalista, xenófobo, es ser patriota. No, eso lo he dicho yo igual. No, dígeme, usted que está educada. No, discúlpeme, pedir que Marruecos no esté entrenando a sus tropas de una forma cada vez más peligrosa y armada. Eso lo piden todos. Madre mía. Eso lo piden todos. Todos y usted también, seguro que sí. Sí, hombre, claro. Pues yo que estuve en esa manifestación... Usted me ha pedido unas fresas y yo le he pedido unas devuelvas. Perdón, por favor, de verdad, que esto es agobio. Déjeme terminar una frase y ya acabo. Señora, yo he organizado unas cuantas manifestaciones. Claro. Nunca violentas. Ultras. ¿Usted es llamando ultra a las 20.000 personas que están ahí? Ultras, sí. ¿Qué es ultra para usted? Ultranacionalistas. Mira, yo llevo siendo llamado ultranacionalista cuando estaba en UPI. Se le llamaba ultranacionalista y se le llamaban ultraradicales de derecha a Ciudadanos. También a Vox ahora. En los liberaldemócratas también. Pero vamos a ver, que eso ya no cuela. Ya, llámeme usted ultra nazi, hasta hijo de puta se me quiere llamar. Insúlteme si usted quiere. Pero este cuento se ha acabado en la izquierda y nadie se cree que seamos ultras por defender a nuestro país. El señor Alvice acaba de calificar que cree que ahora Vox está en la centralidad política. Pero vamos a ver, usted no me va a llevar por su juego. Que ya está Ciudadanos, UPI, Vox, la madre que lo parió. Todos somos nazis, ultras y casi Hitler. Que nada, lo peor es los nacionalistas. Ustedes son los elevados. Que terminen, que terminen. Una cosa. Si este hombre ha hecho su ejercicio de libertad de expresión, como ha hecho, ¿no? Cuando tú ejerces la libertad de expresión y haces pública tus cosas, entonces ya eres público. Estás expuesto a todo el eleverento y a que te digan quién eres, ¿no? Por tanto, ¿qué coño va a denunciar a este personaje? Lo que hay que hacer es, a lo mejor, no sé, revisar el visado de este personaje. A ver qué pinta aquí realmente. ¿Y por qué? Porque eso no son buenas intenciones las que tiene. Pues amigos, ahí tenemos la opinión de todos los invitados y yo voy a recomendarle un remedio para el colesterol que va a hacer que acabe con el colesterol directamente. Estamos hablando de IVECOL. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como en nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable, y realizamos ejercicio físico con regularidad. IVECOL forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cohecima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la elevadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales, concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. IVECOL forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas, o llamando al 91446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo. Señor Bermejo, un placer tenerle. Lo mismo lo digo. Buenas noches. Doña Ana, un placer tenerla aquí. Igual. Buenas noches. Y bueno, felicidades por esa candidatura a las elecciones europeas. Ya nos dirá el nombre del partido y ya hablaremos de su programa y de las intenciones de qué quiere hacer. Felicidades cuando lo logremos. El hecho de presentar una candidatura no lo considero un éxito, sino más bien una pequeña locura que espero tenga éxito en la jornada. ¿Cuánto avale se necesita? Pues se necesita entre 20 y 50.000 votos. Pues amigos, ya lo saben, váyanos todos ustedes al Telegram del señor Olvice para avalar su candidatura y que pueda presentarse y enfrentarse a los oligarcas europeos. Se acabó el tiempo. Sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice una verdad corre un serio peligro. Hasta mañana amigos y mañana más. Al parecer hay un problemilla sin importancia con un caso de cobro de comisiones ilegales millonarias que nos ha salpicado a tres ministros y a la presidenta del Congreso. Pues abro el Word. Cambio la fecha por aquí. Febrero. 2024. Incorporo este pequeño añadido a la ley de amnistía. Mejor militantes que nunca se sabe. ¿Se me olvida algo? Y también a los amigos, por asegurar. Ahora le doy a enviar a Pumpido. Y listo. Crisis solucionada. Vamos a Pornhub. 박 знаете. Blockizún. X بع vida salta del siglo X-�니다. ¿Se me olvida algo? No, no. No, no, no. No. No, no. No.